Bueno, realmente estamos con mucho gusto recibiendo un montón de nuevos estudiantes para la inscripción 2019, para este segundo cuatrimestre. En este segundo cuatrimestre se inscriben a jóvenes que tienen el secundario para las carreras de Ingeniería Agronómica, de Licenciatura en Administración Agraria, Ingeniería de 5 años, Licenciatura en Administración Agraria de 4 años, la Tecnicatura en Administración de Empresas Agropecuarias, una propuesta de 2 años, la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, de 4 años, la Tecnicatura en Tecnología de los Alimentos, de 2 años y medio, y el Profesorado en Ciencias Biológicas, todas estas carreras con su trabajo final de carrera. Estamos recibiendo inscripciones y también en este año continuamos con una modalidad que empezamos en años previos, que aquellos alumnos que estén cursando el último año del secundario se sumen a estas propuestas y puedan cursar las materias correspondientes a los cursos introductorios nivelatorios, juntos con los ingresantes, y una vez que culminen el secundario les son acreditadas las materias. Es decir, una manera de empezar a tomar contacto con la universidad, pero con algo que se les acredita una vez que termine el secundario y consideramos que esto realmente es muy importante. Cabe destacar, y tiene que ver con consultas que hemos recibido, que estas propuestas de carreras de grado son totalmente gratuitas. Esto es una universidad pública y los jóvenes no tienen que pagar absolutamente nada para poder comenzar a cursar esto. Y no solamente eso, sino que la Universidad del Centro tiene un programa de becas para aquellos que así lo acrediten, una vez que son alumnos formalmente inscriptos, pueden solicitar con los requerimientos correspondientes, becas para poder ser acompañados en estos tiempos desde la universidad y también desde otras becas como son las becas de la Fundación Díaz Vélez y otras propuestas como Progresar que también están vigentes. Así que realmente es muy interesante invitar a todos los jóvenes de nuestra ciudad para que se sumen a esta propuesta y los cursos se van a implementar ya en el corto plazo. Sí, respecto de lo que dice Liliana de la implementación de los cursos, a partir del 26 de agosto comenzamos con los cursos introductorios. A esos cursos que después les van a servir a los chicos para el año 2020, pero ya los podrían aprobar este año, entonces no tendrían que venir en febrero a la facultad. Y esos cursos los pueden hacer los chicos que están en el último año del colegio secundario. Entonces solamente esos alumnos lo que tienen que hacer es venir e inscribirse en la ventanilla de la Secretaría de Alumnos, porque son alumnos que no tienen todavía la documentación, o sea, no tienen el título, están cursando el secundario. Pero invitamos a todos los que estén cursando el secundario. Como dijo Liliana, esto es una facultad de una universidad pública, o sea, que pueden venir todos. Los cursos introductorios son muy interesantes porque es matemática, química, introducción a la contabilidad, introducción a la biología, introducción a los estudios universitarios, cada uno de acuerdo a su carrera. Pero los chicos pueden tomar los tres que consideren de la carrera en la que se inscriben, si es agronomía, es introducción a la matemática, introducción a la química, introducción a los estudios universitarios. Los pueden tomar todos, pueden tomar uno de acuerdo al tiempo que ellos les deje libre sus estudios en el secundario. O sea, que lo pueden hacer esos alumnos mientras terminan su último año de secundario y también lo pueden hacer aquellos que ya tienen el título del secundario y que porque han culminado recién ahora de dar las materias, no lo tenían, pero ahora sí están en condiciones, esos alumnos ya sí podrían ser bien alumnos de la facultad porque tenemos la inscripción abierta y aquellos que tienen todos los que tienen la documentación o los requisitos, ingresan a la página web de la facultad y hay una solapita que dice ingresantes y ahí tienen los requisitos y tienen todo lo que tienen que traer y la planilla que tienen que llenar desde la web. Tenemos que recordar, sí, que las inscripciones siempre son personalizadas. Por más que se llena, la página se lo indica, pero por más que se hace una preinscripción vía web, después se formaliza personalmente en la sede de acá de la facultad. ¿Hasta cuándo hay plazos? Bueno, hay plazos hasta el 26 que empiezan los cursos. Hasta el 26 de agosto estamos abiertas en inscripción. Por supuesto es que si algún chico que no se enteró y viene el 27, el 28, las puertas de la facultad están abiertas y los vamos a recibir igual. Pero formalmente está abierta hasta el 26. Y los cursos duran desde el 26 de agosto hasta el 29 de noviembre. Esa es la duración de los cursos introductorios.